Esto suena así. ¡A ver, con las manos arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡A ver, véngase el viñeco! ¡A ver! ¡A ver, véngase el viñeco! ¡En esta noche, así nos la cantamos! ¡A ver, solicitamos la presencia de la Reina de la Noche, aquí al frente por favor, la Reina de la Norte! ¡Y un papá también! ¡El papá y la mamá! ¡Aquí los quiero! A ver una fila, bailando, bailando A ver quién baila más mejor, la hija o el papá A ver una mulla para la hija A ver una mulla que se escuche Es para el papá A ver la hija Ahora la mamá A ver el papá A ver la reina de la noche Ok, así se queda Van a dar sus regalos para sus invitados Ok, aquí hay Y todos los demás Con las manos arriba Háganle cuenta que para dar un espacio Para Acapulco En Acapulco Míralo jovenazo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Y así se la pasan Toda la noche Moviendo la cadera Y saltando Más bien arrastre Y al dedique Cálelo por al centro de la pista Al dedique Cálelo de las luces Cálelo y lléveselo Al centro de la pista Fue, fell, lléveselo ¡Fue, lléveselo y lujo! Oye, ay, 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 ay! ¡Fue, lléveselo y lucha! Pero ¿de alguien hará mucho? Que más que Arabió a miempi ¡Fuera, yes! ¡Fuera, yes! La pinta es una pinta, pues hay una cuanta en el jardín, por el Juventud que es una caja como una extinción, por la mayoría de los pasados, ¡Fuera, no es la traga, una piedra sin la piedra! ¡Fuera, no es la crema y no es la tuya! ¡Muévete un poco pa y baja! 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 ¡Los hombres bailadores! ¡Aquí la mujer del DJ! ¡Trafe! ¡Una solonita! ¡Vamos! ¡Se van a ganar! ¡Ay! ¡Me van a sacar los dedos! ¡Arriba! ¡Ju hu hu! ¡Ju hu hu! ¡Uniendo la cadena! A ver que mañana no partemos más solos. ¡Que nadie se lleve a ustedes asentados! ¡Que nadie se lleve a ustedes asentados! ¡Que nadie se lleve a ustedes asentados! Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 socorro, 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 soc No te levantes los coches, no te levantes los coches No te levantes los coches, no te levantes los coches Abre todas las caras del rato, vamos a bailar un poco Y esa es la puñalera de decirle isle 6, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 1821, 1820, 19. A ver, esa canita se activa, que ahora las vamos arriba. A ver, una bulla para Katy, que se escuche la bulla. Esa para mi papá, que está en centro de la pista. A ver esa bulla. Y arriba, y fíjate el marcamoro, sí, señor. Porque esta noche, que el señor cerró para mi llorar. A donde estoy enseñando a gritar. A donde estoy enseñando a gritar. A donde estoy enseñando a gritar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!